¡Gol! 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 Es el primer partido que juego con mi categoría después de mucho tiempo, desde el año pasado. Yo he estado jugando en reserva, he estado haciendo goles ahí. Y bueno, bajar a mi categoría es un placer, siempre va a ser un placer jugar con mis compañeros de siempre, que ya conozco, que he vivido mucho tiempo con ellos. Sé a qué juegan, sé que siempre quieren ganar y yo bajo para poder apoyar, ¿no? Importante para el equipo, para sacarle adelante los tres puntos y bueno, así trabajando. Yo puedo aportar a mi equipo ayudándolos a que se den cuenta el distinto ritmo de juego que hay en reserva y ahí en la categoría menor, ¿no? En reserva es mucho más fuerza, mucho más ataque constante, el público y todo eso, pero acá cuando bajas no puedes bajar los brazos. Tienes que mostrarle a ellos que, como juegas allá, tienes que jugar acá y el ritmo de juego lo tienen que tener todos, ¿no? A seguir con esa racha de goles, ¿no? Sí. ¿Cuántos goles hay acá? Cinco, creo que cinco. ¿Te has propuesto una meta o un récord? Sí, soy el goleador y mejor jugador de la categoría. ¿Cuántos goles prometes? Treinta, más, más. Si Dios quiere más. He Keys. ¡Nos hábiles! ¡No hay eso! ¡Nos luego nos trabajan鯉! ¡Nos vemos como juegas ahí! ¡No podemos tener elegir!